Pues mis amigos aquí en el estadio estamos con Andresa Costa, ¿de dónde eres? Yo soy de Costa Rica, tengo dos meses de vivir en Puebla y definitivamente los colores azul y blanco lleva uno en el corazón entonces vamos con todo Puebla Así es, ¿qué tal? Estás viendo el partido, un partido cerrado, no íbamos perdiendo ya empatamos y esto se puede ganar, ¿cómo crees que quede? Sí, no, pero estamos jugando muy bien yo creo que el autogol fue algo circunstancial totalmente y yo creo que a la liguilla entramos de fijo Perfecto señores, esperamos entrar a la liguilla y con nuestro amigo desde Costa Rica Lindo, pura vida Pura vida